Bueno, el acoso es un término bastante complejo y súper amplio. En lo particular me parece muy importante, primero que nada, empezar a definirlo desde qué pasa cuando las mujeres y todo el colectivo LGTBI es acosado. Y voy a hacer hincapié ahí porque verdaderamente son estos cuerpos los que mayormente y mayoritariamente son acosados por la sociedad. Y digo por la sociedad porque no se trata solamente de las personas específicas que tienen esos rostros particulares de hombres que te acosan, sino hay una sociedad, un contexto y un sistema que te vulnera. Es una herramienta muy importante y muy poderosa la tecnología, hablando de ciberacoso, porque la tecnología es una gran aliada para el camuflaje, también para la persecución, también para el seguimiento y por sobre todo para la observación. Se han generado nuevas formas de comunicación y de interacción donde no es necesario ese contacto físico, sino que se produce a través de un ciberespacio virtual. Por eso yo considero que si bien esto ha generado un impacto muy positivo, también genera otras actividades nocivas, que por supuesto es sobre lo que vamos a hablar, y dentro de esas actividades nocivas podemos encontrar el ciberstalking, el ciberacoso o el acoso propiamente dicho. Cuando hablamos de ciberacoso o ciberstalking es la persecución o el acecho a una persona, pero de modo virtual. Y me parece importante el paralelismo, digamos, entre esto del acoso callejero y el ciberacoso, entendiéndolo desde cómo la mujer y las decidencias habitan los espacios públicos, porque participar de redes sociales, digo, tener Facebook, tener Instagram, tener Twitter, también hace pública tu imagen, ¿no? Entonces ya no se trata solamente del cuerpo en tránsito físicamente, sino de nuestra imagen y las imágenes de nuestro cuerpo en el tránsito público. Entonces también nuestros cuerpos y nuestra imagen están en el tránsito público, solo que virtual. Entonces en ese sentido no difiere de lo que te pasa en la calle. Digo, se sigue sosteniendo la misma creencia, ¿no? De que lo público también es de los chabones patriarcas y que solamente en el ámbito privado está relegado a la mujer. Y que si te lo pusiste y saliste así o subiste una foto así es porque ellos pueden comentarlo. Claro, que ellos tienen derecho a comentar sobre tus imágenes. Uf, afecta muchísimo, principalmente en esta cuestión de la autoestima, de la seguridad, de la vulnerabilidad, porque obviamente que violentan tu privacidad, tu intimidad, ¿no? Entonces te sentís como muy vulnerado en eso. Te afecta hasta en el hecho de sentirte deprimido, o sea, de cómo el ánimo recae un montón, ¿no? La desconfianza que te da interaccionar socialmente con otros. Hay personas que, no sé, que les han llegado a hacer circular fotos prohibidas, videos prohibidos o los que sea y que cambian de trabajo, se mudan de ciudad. En definitiva, no existe como un artículo o como una disposición del Código Penal el ciberacoso o el ciberstalking, lo que nos obliga a buscar una norma convencional o un artículo del Código Penal ya establecido previamente para poder encuadrar esa conducta. Pero en muchos casos no nos encontramos frente a supuestos de extorsión, que aquí es donde yo te manifiesto que hay un vacío y que es necesaria una implementación, una reforma. Y a una situación que sí exige una respuesta estatal, ¿no? No te da bola la justicia, no te da bola las organizaciones. Eso es como que ahí no, la impotencia que teníamos y que decidimos hacer una campaña. Y justo nos dimos, una de las víctimas nos contó de la ley Olimpia, que actualmente eso se originó en México. Y nos dimos que, bueno, que la ley Olimpia, o sea, se llama ley Olimpia, pero es un conjunto de reformas para que se reconozca, legislativa, para que se reconozca la violencia digital como una violencia, digamos. Actualmente hay violencia económica, violencia política, violencia de género, o sea, hay un montón de violencias, digamos, psicológicas, físicas, pero la digital no está tipificada en los códigos penales. Y bueno, nosotros estamos trabajando en conjunto para poder traer la ley a todo lo que es Latinoamérica. Porque la violencia digital arruina vidas, y arruina mayormente la vida de las mujeres, digamos. O sea, porque básicamente las que están en el mercado de explotación son los mujeres, no los varones, también están los niños. Muchos te responden, yo no soy así, yo no lo hago. Y es importante entender a quién nos estamos refiriendo, porque se trata de los privilegios. Digo, si hay un canon y una vara por la que se mide todo, que es esta, y vos cumplís con ese canon, porque resulta que vos también sos un hombre blanco, heterosexual, o el cisgénero y de clase media, y bueno, gozas con un montón de privilegios de lo que te tenés que, además de aprovechar, hacer responsable, digamos. Entonces, si vos no haces determinadas cosas joya, pero hay montones de compañeros tuyos que sí, y hay que hacerse cargo que la historia cuenta, muestra, y el presente también, y ojalá el futuro no, que las violencias son ejercidas, patrialmente, por este tipo de hombres principalmente. Y que obviamente que hablamos en términos de generalidades, porque bueno, no podemos hacerlo de otro modo, pero la historia de las mujeres y de las disidencias, esto ha sido siempre así, y hay que hacerse cargo, digamos, no queda otra. Ahora, volviendo al... Perdón, quiero decir, hay que hacerse cargo porque si no... Si no haces cargo y te quedas con que yo no soy así, entonces sos cómplice. Al descubrir lo que es todo esto de la violencia digital, que yo no tenía idea hasta qué me pasó, descubrí que hay muchas fundaciones, organizaciones, que el gobierno, o sea, que el Estado, pacta con estas organizaciones para educar digitalmente, diciendo que el sexting está mal, que te tenés que tapar la cara, que te tenés que tapar los tatuajes, que tenés que tapar tu entorno para que te viralice. En vez de educar para sacar las conductas machistas y para decir que vos lo viralicés, que está mal, eso está mal. La viralización no es tu decisión, la viralización no es positiva, la viralización sin conseguimiento es algo que aduina la vida de la mujer, digamos. ¡Gracias!